Inecuaciones de todo tipo por aquí. Para resolver una inequación que tiene dos símbolos por acá, primero se tiene que resolver esta inequación, así que eso lo vamos a colocar justo por acá. Y luego se tiene que resolver esta otra inequación aparte que lo vamos a colocar acá. Después, ambos resultados se tienen que intersectar. Ahora, para resolver esta inequación, primero bajamos el símbolo, ahora por acá los que tengan x, así que este x se queda ahí mismo, más 6x, tiene que trasladarse para otro lado. Acá su signo no se ve, pero se sobren tiene que ser un más, así que cuando pasa para este lado se convierte en menos. Por acá los números, el 6 se queda, menos 1, como se tiene que trasladar cambia y ahora es más 1. Acá hay un 1, 1 menos 6 sería menos 5, ¿verdad? Entonces viene por acá, menos 5x. 6 más 1 sería 7. Siempre que hay un número negativo al costado del x, todavía no se puede pasar a dividir. Tenemos que convertirlo a positivo y para ello, a todo esto le multiplicamos por menos. Así que ese menos por este menos sería más, o sea, 5x. Ahora el menos por este más sería menos. Y como hemos multiplicado por menos a todo, el símbolo cambia, ahora es así. Ahora sí, como 5 es positivo, pasa para el otro lado dividiendo. Como acá estaba multiplicando, ahora sí se puede pasar a dividir. Para resolver esta inequación, primero bajamos el menos. Por acá los x, así que 6x se queda por acá. Acá es un más 8x, así que cuando pasa por acá se convierte en menos 8x. Por acá los números, o sea, el número 3 se queda, más 6, como se traslada, cambia de signo, ahora es menos 6. 6 menos 8 sería menos 2, así que viene por acá, menos 2 con su x. Acá en cambio 3 menos 6, menos 3. Siempre que hay un número negativo al costado del x, todavía no se puede pasar a dividir. Entonces tenemos que convertirlo a positivo. Y para ello multiplicamos a todo por menos. Menos por este menos sería más, o sea, solamente 2x. Menos por este menos sería más, o sea, solamente 3. Y como hemos multiplicado por menos a todos, el símbolo cambia. Ahora mira para este lado. Ahora sí, como 2 ahora sí es positivo y está multiplicando, ahora sí puede pasar para este lado dividiendo, o sea, acá. Para intersectar estos dos intervalos, primero tenemos que dibujar nuestra recta numérica y por acá vamos a ubicar cuál de estos dos números es menor. El que tiene negativo, ¿verdad? Primero para este lado colocamos al menor, que es menos 7 quintos. Y luego al positivo, que es 3 medios por acá. Acá dice x mayor que menos 7 quintos. Mayor, entonces está por este lado, así. Para este lado siempre los mayores. Entonces, si es que hubiera por acá un igual, acá pintaríamos así, todo el relleno de la bolita. Pero como está solamente con mayor estricto, lo dejamos así. Lo mismo acá, x mayor, como es mayor también para este lado. Y como es mayor estricto, también así, entonces. La bolita sin el relleno pintado. Ahora, como es intersección, tenemos que pintar donde se chocan los dos dibujos. Por acá se chocan. O sea, por acá están ambos dibujos al mismo tiempo. Así que, ¿desde qué número comienza lo que he pintado? Desde 3 medios. ¿Hasta qué número? Hasta acá, donde no se ve. Por eso, más infinito. En el infinito siempre se coloca el símbolo abierto. Abierto puede ser así, o un corchete mirando para afuera. Vamos a dejarlo así. Ahora en 3 medios, abierto también. Así que, así. Y listo. Este sería el resultado final. O también llamado conjunto solución. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.